Con el propósito de brindar atención de calidad y oportuna a las víctimas de violencia, además de prevenir y combatir esta problemática en sus diferentes modalidades, la Secretaría de Salud del Estado ofrece atención médica y psicológica en nueve unidades. Así lo informó la responsable estatal del Programa de Violencia de Género de la CESA, Elisa Colín Manzano. Básicamente es la atención médica y la atención psicológica para los diferentes tipos de violencia, violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, así como lo marca la Ley General de Acceso. Y también esto refuerza de alguna manera las diferentes acciones que como Estado tenemos ahorita que atender, es una obligación del Estado y de la institución atender la alerta de violencia de género que tenemos hacia las mujeres en el Estado de Tlaxcala. A la fecha, la CESA ha brindado atención a más de 1.400 personas en temas de prevención de violencia en el noviazgo, violencia sexual comunitaria, entre otras. Año con año trabajamos con diferentes municipios. El rubro que hemos abarcado aproximadamente serían 27 municipios, tanto de hombres como de mujeres. Entonces tenemos municipios que ya han sido recurrentes, por ejemplo Apisaco, Chautenpan, Tlaxcala. Y ahí quiero decir que este trabajo lo hacemos en colaboración con los municipios, que ellos son los que vienen, solicitan el servicio y este servicio se les otorga. Y obviamente la población sabe que es un servicio totalmente gratuito. Las unidades hospitalarias en donde la población puede solicitar ayuda de los especialistas son los hospitales generales de Tlaxcala y Calpulalpan, el regional de Zompantepec, los comunitarios de Zacatelcuitequexhitla, de la mujer y el centro de salud de San Pablo del Monte, además del centro de atención integral de salud mental ubicado en Apisaco. Con información de Ana Sánchez, Ahora Noticias.